Una tarde bajo el sol, marcos de papel, olas que se rompen Cosas simples de soñar, caricias en la piel, palabras que provoquen El tiempo pasa y nos envuelve como huracán, y los momentos como un rayo se van Quiero todo y quiero más, del amor que tú me das No me sentaré a esperar, ahora empieza hoy, es tarde si no es hoy Quiero todo y quiero más, hasta el fin de un paso atrás Vuelvo a caer, libre en tus brazos caer, quiero todo y quiero más Tu día y lágrima a la vez, silencio, hormigas en los pies Mil poemas que robé del viento, y te regalaré El tiempo pasa y nos envuelve como huracán, y los momentos como un rayo se van Quiero todo y quiero más, del amor que tú me das No me sentaré a esperar, ahora empieza hoy, es tarde si no es hoy Quiero todo y quiero más, hasta el fin de un paso atrás Vuelvo a caer, libre en tus brazos caer, quiero todo y quiero más Nada que lamentar, sin horas y sin lugar, los dos hijos del mar Nadar sin respirar, seguir, nunca parar, perder para ganar Quiero todo y quiero más, del amor que tú me das No me sentaré a esperar, ahora empieza hoy, es tarde si no es hoy Quiero todo y quiero más, hasta el fin de un paso atrás Vuelvo a caer, libre en tus brazos caer, quiero todo y quiero más